El gusto nos vamos a dar a esta hora de saludarla a Julieta, Julieta Farías. Hola, Juli, buen día, bienvenida. Hola, Pablo, buen día para vos, buen día para Marina, y buen día uno para todo el equipo que está, por supuesto, ahí en la trinchera. Sí, sí. Tendiendo la información vos sobre todas las cosas. Compartiendo este Viernes Santo tan particular. ¿Vos cómo le estás pasando? Bien, bien, bueno, aquí conectada, esperando justamente la conexión con ustedes, pero bien, bueno, un Viernes Santo distinto, muy distinto, pero que sí nos invita, bueno, a mirar aún más hacia el interior, justamente, hacia nosotros mismos. Absolutamente. Bueno, con actividades que también se pueden realizar en estos días, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero bueno, hoy les contaba que, bueno, contábamos en producción, bueno, que tengo un vivo para el alma, si se quiere. Les traigo una obra, bueno, que ha interpretado la Camerata Vocal Arsís, un grupo realmente muy querido, quien es dirigido artísticamente por Juan Ignacio Noroña, es una obra, bueno, compuesta por Tomás Luis de Victorica, y bueno, te escuchaba recién cuando hablábamos con Lalo, qué importante que es el arte en estos momentos, ¿eh? Absolutamente. Justamente para, bueno, sentirnos un poquito mejor, levantar el ánimo y encontrar, bueno, la esperanza por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, claro, y una especie de, bueno, eso es lo que decíamos justamente, que siempre lo es, más allá de los tiempos de coronavirus, pero además es una especie de balcón que te permite ventilar el alma y el pensamiento. Así es. Una brisa linda que nos abraza, ¿no? Sí, señor. Y bueno, yo también quería compartir, bueno, esta obra, como te decía, que es interpretada por la Camerata Vocal Arsís, transitando sus 25 años, realmente 25 años de este grupo coral, que es realmente increíble, todo el trabajo que han realizado, que, bueno, en sus 25 años, por difundir justamente y por compartir esta música coral, bueno, han realizado innumerables conciertos bellísimos en esta época del año, y justamente en otras oportunidades siempre nos agasajaban con algún concierto en alguna villa, en alguna iglesia, y también han obtenido importantes premios y distinciones, bueno, no solamente en nuestro país, sino también en festivales internacionales en Italia y en Chile. Si te parece, lo compartimos. Sí, claro. La palabra es el director Juan Ignacio Noroña y esta obra que se llama O Vos, Omnes, una interpretación bellísima compuesta por Tomás Luis de Victorica. Hola, gente amiga de Telediario Televisión, soy Juan Ignacio Noroña, el director artístico de la Camerata Vocal Arsís, de la ciudad de Río Cuarto, elenco con el cual estamos transitando los 25 años de trayectoria ininterrumpida. Y en esta ocasión queremos acercarles un video que acabamos de editar sobre una obra muy bella del siglo XVI, escrita por el compositor español Tomás Luis de Victoria, y se la acercamos por dos razones. Primero, porque cuando ustedes lean el texto, van a ver que el texto es propio de la Semana Santa, específicamente para el Viernes Santo, pero también porque el texto es muy profundo y nos invita a reflexionar más allá de la fe acerca de este momento que estamos transitando tan especial, cada uno desde casa. Muchísimas gracias una vez más a este espacio brindado por Telediario Televisión y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Amén.